Una vez tuve un cariño que me juro eterno amor fiel Me llenaba mi mundo de rosas y el sabor de su boca era miel Muy confiado le di mi cariño no se como me puse a creer Que era yo lo que ella mas queria como imaginar que mentia Me dejo por otro amor Desde ese dia no confio en nadie sigo mi rumbo sin mirar a nadie Si alguien me ofrece un poco de cariño digo primero Con mentiras no Con mentiras no No por favor Porque me recuerdan aquel viejo amor Si me dan cariño Poquito y sincero Poquito prefiero Con mentiras no No confio ni siquiera en mi sombra Y la culpa la tiene ese amor Desconfiado me encuentro hasta ahora Desde que esa mujer me engaño Me dejo por otro amor Desde ese dia no confio en nadie sigo mi rumbo sin mirar a nadie Si alguien me ofrece un poco de cariño digo primero Con mentiras no Con mentiras no Con mentiras no No por favor Porque me recuerdan aquel viejo amor Si me dan cariño Poquito y sincero Poquito prefiero Con mentiras no Aquí estaré Como siempre a tu lado Aquí estaré Por si te hace falta amor Aquí estaré Aquí estaré Por si no sale el sol Y te sientes nublado Aquí estaré Por si alguien te destroza el corazón Aquí estaré Para amanecer contigo Aquí estaré Para darte mi calor Aquí estaré Aquí estaré Por si te sientes sola Y te hace falta abrigo Aquí estaré Para ser el amigo Que te de la razón Para darte un beso grande Para amanecer contigo Para recordarte amor Que tu eres importante Para darte la confianza Si es que alguien te la quitara Para no dejar que muera la esperanza Aquí estaré Cuando te canses Cuando se apague tu ilusión Aquí estaré Mientras vivas Tu corazón Noblesa Y aquí Aquí estaré Por si te sientes sola Y te hace falta abrigo Aquí estaré Para ser el amigo Que te de la razón Para darte un beso grande Para amanecer contigo Para recordarte amor Que tu eres importante Para darte la confianza Si es que alguien te la quitara Para no dejar que muera la esperanza Aquí estaré Cuando te canses Cuando se apague la ilusión Aquí estaré Mientras viva Mientras viva Tu corazón Noblesa Noblesa Quisiera que el tiempo se detuviera Cuando tú me besas y estás junto a mí Y que los minutos se hicieran duras Porque se me pasan volando cuando estás aquí En cámara lenta quiero acariciar tu cuerpo Y poco a poquito hacerte el amor Y que hasta el presente olvide lo nuestro Y nos deje amarnos sin prisa el reloj En cámara lenta quiero hacerte toda mía Y como en la tele con repetición En cámara lenta quiero vivir los momentos Contigo amor Quisiera que vuelvas Antes de marcharte Quisiera extrañarte Cuando estás aquí Para acariciarte Con todas mis fuerzas Y poquito a poco Ser parte de ti En cámara lenta quiero acariciar tu cuerpo Y poco a poquito hacerte el amor Y que hasta el presente olvide lo nuestro Y nos deje amarnos sin prisa el reloj En cámara lenta quiero hacerte toda mía Y como en la tele con repetición Y como en la tele con repetición En cámara lenta quiero vivir los momentos Contigo amor Gracias por ver el video Y roger voz En cámara lenta Se regala un corazón, quien lo quiera recibir Pero está muy lastimado Se cansó ya de sufrir y no quiere repetir ese golpe que le han dado Se comparte mi tristeza, sé que a nadie le interesa Porque soy el peor del mundo En el alma llevo penas y más no puedo ocultar Un dolor que es tan profundo Quien lo quiera revivir con un beso es suficiente Para que vuelva a latir Porque muriendo estás de tiempo Y tal vez hoy sea el momento De vivir o de morir Estoy que no me puedo contener Entre la espada y la pared Me tiene su traición Solo un beso devuelve mi existencia De recompensa se regala un corazón ¡Ay, ay, ay, chiquita! ¡Échale nobleza! Quien lo quiera revivir con un beso es suficiente Para que vuelva a latir Porque muriendo estás de tiempo Porque muriendo estás de tiempo Y tal vez hoy sea el momento De vivir o de morir Estoy que no me puedo contener Entre la espada y la pared Me tiene su traición Solo un beso devuelve mi existencia De recompensa se regala un corazón ¡Ay, ay, ay, amen! Música Cómo me duele terminar, no sé qué hacer, me siento muy mal Contigo se formó una bella ilusión, que aunque no quiera se empieza a derrumbar No quiero perderte en realidad, porque te quiero, te quiero de verdad Hoy dices que te vas, que no regresarás, ya lo ves, no me quiere ya No te vayas corazón, mira que si tú te vas, mi mundo se oscurecerá Porque ya sin tu calor, se va mi felicidad, me moriré si tú no estás Música Todo el día estoy pensando en ti, tú eres todo, todo para mí Las cosas son mejor, cuando estás junto a mí, contigo yo me siento muy feliz Música No te vayas corazón, mira que si tú te vas, mi mundo se oscurecerá Porque ya sin tu calor, se va mi felicidad, me moriré si tú no estás Música No te vayas corazón, no te vayas corazón, mira que si tú te vas, mi mundo se oscurecerá Porque ya sin tu calor, se va mi felicidad, me moriré si tú no estás Música Le doy gracias a Dios Por haberte conocido, por haberte conocido, tener la virtud de compartir el amor contigo Soy tan feliz y quiero gritarlo al mundo entero Que te amo, que siempre serás la mujer que yo quiero Música Te quiero tanto, y tú bien sabes, que no te miento Música Te agradezco mi amor, te agradezco mi amor y también a mi Dios por hacerme feliz Música Porque gracias a ti, he podido vivir, un amor verdadero Música Y tú sabes, cuánto te quiero chaparrita, y échale nobleza Música Música Y todo mi corazón, y todo mi cuerpo, te agradezco mi amor y también a mi Dios por hacerme feliz Música Porque gracias a ti, he podido vivir, un amor verdadero Dice la gente Que con el tiempo, que con el tiempo, todo termina Que con el tiempo, y otras caricias, sana una herida Dicen que todo, cuanto tenemos, un día se acaba Las ilusiones, como las nubes, van de pasar Pero que hiciste tú, que ya no puedo olvidarte Que ya no puedo arrancarte, de mi triste corazón Mi triste corazón, todas las noches te sueñan Y todo el día se empeña, en esperar, volverte a ver Música Échale nobleza Música Música Pero que hiciste tú, que ya no puedo olvidarte Que ya no puedo arrancarte, de mi triste corazón Música Mi triste corazón, mi triste corazón Música 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 Calidad Permítame señora unas palabras Le juro que no intento molestarla Yo sé que usted también ya me ha notado Seguirla cuando a pie va algún mandado O en auto cuando va lejos de casa Le quiero confesar me he enamorado Su forma de vestir me ha cautivado Si tengo que morir por adorarla No importa más que sea después de amarla Que importa que después me eche del diablo Quiero de pies a cabeza llenarla de besos Y luego cubrir Su cuerpo con mis deseos Y luego en sus brazos un poco dormir Para entenderlo de nuevo Para encender ese fuego Que si me permite De vuelvo a extinguir Le quiero confesar me he enamorado Su forma de vestir me ha cautivado Si tengo que morir por adorarla No importa más que sea después de amarla Que importa que después me eche del diablo Quiero de pies a la cabeza Quiero de pies a cabeza llenarla de besos Y luego cubrir Su cuerpo con mis deseos Y luego en sus brazos un poco dormir Para entenderlo de nuevo Para encender ese fuego Que si me permite Le vuelvo a extinguir Gracias por ver el video